Me has devolvido tu amor, y no lo puedo descambiar. Me has devolvido tu amor, y aquí me tiene en el bar, tomando una cerveza, sentado en una mesa, ahogando mis penas en el vaso, y pienso de que no te voy a poder de olvidar. Acabásemos. Ayer lleguemos al bar, y nos bajemos del coche, los dos pidimos champán, y así pasemos la noche. Dispuenos acostemos, los dos nos reborquemos, y mojemos la sabena blanca. Y yo te decía, Arrasca mi amor, con esas uñas tan largas, Arrasca mi amor, que tengo un grano en las nargas, En el culo, me dice, de dejarme, que ya no te doy hambre, Y que cuando me salgan más granos, Arrasque mi padre, Arrasca mi amor, Que ahora tengo un golondrino, Arrasca mi amor, Es grande como un pepino, Yo imagino, Tú ya no eres mi novia, Y mi padre me desfoya, Y aquí estoy, en mi cama, sufriendo, Como un gilipolla, Un POYA